Cuba Información Estamos con Fernando González Llore, héroe de la República de Cuba, exprisionero del imperio y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Ica. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿La pérdida de influencia de Miami de la ultraderecha cubanoamericana puede influir para una pronta liberación de los cinco? Yo pienso que sí. Todavía tienen fuerza, no se puede subestimar y creo, bueno, tienen presencia en el Congreso y yo estoy seguro que sigue siendo un obstáculo, no solo para la liberación de los cinco, sino para cualquier cambio que pueda considerar el gobierno de los Estados Unidos con relación a Cuba, pero pienso que van perdiendo influencia y eso ayuda. Ayuda no solo en el caso de los cinco, sino ayuda en todo el ambiente político el hecho de que ellos pierdan influencia, que pienso que además cada vez será mayor esa pérdida de influencia. ¿Un indulto o un canje de prisioneros sería una catástrofe política en Estados Unidos? Yo no creo que sería una catástrofe política en Estados Unidos y si vemos el hecho reciente de que el presidente de los Estados Unidos canjió a cinco talibanes que estaban presos en la base naval de Guantanamo y que no eran talibanes cualquiera, eran personas de alto nivel en esa organización y lo canjeó por un militar norteamericano que estaba en cautiverio. Bueno, y bueno, tuvo su repercusión, eso pasó, ya nadie habla de ese tema y yo no creo que sería una catástrofe política, yo creo al contrario, yo creo que la sociedad de Estados Unidos lo vería como una cosa positiva. Vería además al presidente de Estados Unidos apoyando y tratando de resolver la situación de un ciudadano norteamericano que pagado por el gobierno de Estados Unidos se fue a Cuba a realizar labores que eran de subversión de la estabilidad política del país. La situación de ese individuo recae totalmente, la responsabilidad de su situación recae totalmente sobre los hombros de la administración norteamericana y creo que se debían interesar por solucionar su situación. No veo, lejos de ver, la posibilidad de una catástrofe política por una solución de ese tipo. Creo que sería apoyada por la mayoría de las personas en Estados Unidos. Después de tantos años de lucha a favor de los cinco, ¿se ha conseguido llegar a algún cargo influyente de gobernador o político de Estados Unidos que se haya sensibilizado con este tema? Yo creo que sí. Yo creo que hay un conocimiento ya dentro de los círculos políticos en Estados Unidos del caso. Y bueno, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos está consciente de la situación. Al presidente de los Estados Unidos se le ha manifestado por diferentes personalidades. Bueno, está el caso más público del presidente Mujica de Uruguay, quien hizo mención del caso cuando manifestó su decisión de recibir a cinco prisioneros de Guantánamo, de los que están en esta situación, este limbo legal en la base naval de Guantánamo. Y él conminó moralmente al gobierno de los Estados Unidos a tener en cuenta la situación de los tres compañeros que permanecen en prisión. Y posteriormente, después, en su visita oficial a los Estados Unidos, le hizo mención del caso al presidente de los Estados Unidos. Y no solo le hizo mención del caso, sino que después lo manifestó en una conferencia de prensa. Es un gesto a agradecer. Nosotros nos sentimos llenos de gratitud hacia el presidente Mujica por ese gesto. Hay que entender, Uruguay es un país pequeño, de dos millones de habitantes. Podemos entender lo importante que es para un presidente de un país como ese una reunión que lo que dura son 45 minutos o una hora con el presidente de los Estados Unidos. La cantidad de temas de gran significación para el país que se deben tocar en esa breve reunión. Y sin embargo, él encontró el tiempo, el momento, para hacer mención del caso de los cinco. Eso nosotros lo agradecemos profundamente. Y además de eso, después tuvo el valor de decirlo públicamente, que lo había hecho, porque también requiere de un valor tremendo hacer eso. Hay personas que lo pueden haber mencionado al presidente de los Estados Unidos, pero después públicamente no lo mencionan, ¿no? Y no lo criticamos por hacerlo. Eso tiene razones políticas que comprendemos. Él tuvo el valor de hacerlo. Y bueno, sabemos además que otras personalidades han manifestado al presidente de los Estados Unidos, a congresistas, la necesidad de que se solucione el problema de los tres compañeros, la situación en la que están. Y ellos tienen conocimiento de la situación. ¿Por qué la prensa mundial, incluida la española, oculta el caso de Leofinco? Es una decisión consciente de la prensa occidental, tanto en España como en Estados Unidos, de no hablar del tema. Yo creo que es complejo, porque tendrían que entrar a discutir cuestiones históricas de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, de la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, en la cual no se quieren meter. O sea, ¿cómo explicarle al pueblo de los Estados Unidos o al pueblo español que existen en prisión en Estados Unidos tres cubanos por luchar contra el terrorismo, cuando supuestamente el gobierno norteamericano le ha estado diciendo a su población por los últimos 15 años o 13 años que ellos están involucrados en guerras en el exterior, que han tenido un costo inmenso desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista del sacrificio de vidas humanas, no solo para Estados Unidos, sino sobre todo para los países que han sido agredidos. Pero el pueblo norteamericano lo que está mirando, desgraciadamente, solamente es las vidas que ha costado esa guerra para ellos. ¿Cómo explicarles a ese pueblo ese costo de esa guerra, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista humano, que se ha justificado como una supuesta lucha contra el terrorismo cuando se detienen en prisión a tres cubanos que estaban luchando precisamente contra actos de ese tipo? Sería de una incongruencia tal que el pueblo norteamericano, estoy seguro, que no lo aceptaría. Y yo creo que pone en evidencia realmente las contradicciones que se dan en la política en Estados Unidos cuando se trata de Cuba. Pienso que esa es una razón importante, pienso que es una razón decisiva. Yo pienso también que en el caso de la prensa de Estados Unidos y la prensa controlada por grandes intereses comerciales en otros países del mundo, incluyendo España, todo lo que tenga que ver con Cuba es vetado. ¿Por qué? Porque Cuba realmente constituye un ejemplo de que hay otras alternativas para organizar la sociedad, para organizar la vida en el bien de las mayorías y no en el bien de grupos económicos poderosos que controlan la vida del país y el resto de la sociedad. Lo que recoge son migajas, si recoge algo. Entonces, como Cuba constituye una opción diferente, se convierte en un reto, en una amenaza para los grupos de poder en esos países que se publiquen cuestiones que tienen que ver con Cuba. Y por eso es que lo que hemos publicado en la mayor parte de los países como España, como los países europeos, en Estados Unidos, son críticas y son informaciones desastrosas con respecto a lo que sucede en Cuba, sin basamento ninguno en la realidad, desinformación, información tergiversada, porque no se puede aceptar la realidad, no se puede publicar la realidad de lo que tenemos en Cuba, de lo que hacemos en Cuba, que bueno, tenemos dificultades, tenemos escaseces, las tenemos que resolver nosotros independientemente, pero de todas maneras, esas dificultades no demeritan para nada el hecho de que tenemos un proyecto social diseñado para beneficiar a las mayorías. Y eso se convierte en un reto y una amenaza para intereses grandes comerciales, que eso en definitiva son los que controlan la prensa en los países. Seguimos teniendo en prisión a Gerardo, a Antonio y a Ramón, nuestros hermanos. ¿Qué dirías a la soberanía internacional, en especial al Estado español, o qué ánimo daría para seguir luchando? Bueno, lo primero que le diría es algo que he estado reiterando donde quiera que he ido aquí en España, y es transmitir el sentimiento de gratitud de los cinco cubanos, de nuestros familiares y del pueblo de Cuba, por el esfuerzo que hacen los españoles y por el esfuerzo que se hace en la solidaridad mundial en general, pero en este caso aquí en España en particular, que es donde estamos y para quienes estamos hablando, por ese esfuerzo que han hecho, que no es un esfuerzo de un día, no es un esfuerzo de un año, es un esfuerzo sostenido ya durante 16 años. Y a la misma vez los exhortamos a continuar en esa lucha para acercar el día en que Gerardo, Ramón y Toni estén con nosotros. ¿Conocías Cuba Información y qué opinión tienes de nosotros? Mira, sí conocía Cuba Información. Desde la prisión no recibíamos, por supuesto, los reportes de Cuba Información, no teníamos la posibilidad tecnológica de verlos, pero sí nos llegaban noticias de que este esfuerzo informativo existía. Y he tenido la oportunidad ahora en Cuba de ver algunos de los trabajos de Cuba Información y me parece un esfuerzo encomiable, me parece un esfuerzo que hay que apoyar, me parece que hacen un trabajo excelente. Yo veo cómo en este mundo del que estábamos hablando, en que tantas mentiras y tanta tergiversación hay sobre lo que sucede en Cuba, Cuba Información es como un oasis de verdad. y cómo lo hacen para desbaratar paso a paso la mentira. Y realmente es un trabajo muy bueno, muy inteligentemente hecho. Sé que se hace con recursos limitados, sé que se hace con un esfuerzo grande de todas las personas que están involucradas en ese proyecto, y hay que agradecer lo que hacen, porque en todo este mundo de mentiras y de desinformación, con información ofrece la posibilidad a las personas que ven los trabajos de enderezar toda esa basura que se dice sobre Cuba, y además lo hacen de una manera muy profesional, muy bien informada, y creo que es muy meritorio lo que hacen. Muchas gracias Fernando, y esperemos que Antonio, Gerardo y Ramón estén aquí mañana mismo. Bueno, ojalá estuvieran aquí mañana mismo, pero yo te puedo asegurar que van a estar en Cuba en algún momento. Yo no sé, no podemos predecir, no tenemos una bolita de cristal, pero la lucha de los cubanos, la lucha de ustedes y de tantos amigos del mundo, van a contribuir grandemente a que esa idea, ese objetivo se logre. ¡Gracias!